Buenos días, les doy la bienvenida a la sesión número 45 de Comisión de Hacienda y Patrimonios. En esta ocasión fugirá como Secretario del Maestro de la Cultura. Son las 11.16 del día 30 de hoy. Muchas gracias, buenos días. En el registro de asistencia y declaración de coro, Mariana Lenta Gutiérrez, Gustavo de Jesús Navarro González, Gustavo de Jesús Navarro González, Gustavo de Jesús Navarro González, José Antonio Becerra González, María Concepción, Franco Lucena. Informo que estamos cinco de los siete integrantes de la Comisión. Leo la propuesta del orden del día, en su caso, aprobación. Punto número uno, registro de asistencia. Punto número dos, propuesta del orden del día, en su caso, aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del licenciado Salvador Hernández Cedillo, encargado del asiento y tesorero municipal, para que se analice, y en su caso, se autorice, al principio, el departamento de Montero Cedillo, y celebrar un convenio con la Comisión Federal de Depresividad, su administrador de servicios básicos. Punto número cuatro, oficio número tres, 35-2020, suscrito por licenciado Salvador Hernández Cedillo, encargado del asiento y tesorero municipal, mediante el cual solicita, se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020, de 597 millones, 504 mil 854.87 pesos, a 599 millones 304 mil 854.87 pesos. Asimismo, se autorizan los ajustes presupuestales, de conformidad a lo señalado en la petición que nos ocupa. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, claros. Punto número tres, solicitud por parte del licenciado Salvador Hernández Cedillo, encargado del asiento y tesorero municipal, para que se analice, y en su caso se autorice, al principio del departamento de modelos, celebrar convenio con la Comisión Federal de Electricidad, su administrador de servicios básicos. La petición radica. Nosotros actualmente, para pagar la Comisión Federal, tenemos 460 servicios. Y esto está dividido en dos conceptos, lo que son, para un lado público, y lo que son los edificios públicos. Entonces, cada vez que pagamos la Comisión, es una factura de cada DEPU, entonces requerimos 460 facturas. Ese convenio nos lleva a que la Comisión Federal de Electricidad nos hace un corte en el día 10 de cada mes, y nosotros tenemos 10 días para pagar. Ahorita, ¿cómo pagamos? Hay reciclos que se ven en el día 5, otros el día 7, otros el día 15, otros el día 20, otros el día 30. O sea, son cortes diferentes. 460 cortes. Y el detalle está aquí para la Comisión, son morosos, porque ya lo estamos pagando nosotros al final del mes. Entonces, todos los que se deben en los meses del mes, ya son deudas. Pues para evitar todas estas cuestiones, Comisión Federal, anteriormente nos ha hecho una petición, oye, abóname, paga un pago por participado, pero yo le decía que no, que porque se van a otimilacionar más rendimientos en el mando que se va a pagar en la Comisión. Bueno, pues ahora nos hacen una propuesta, ¿sabes qué? Nosotros te clasamos un corte en cada 10 de todos los que usan en Perú, y todo lo que consumiré querés, tienes 10 días para pagar. A nosotros no nos benefician, porque ya tendríamos que descargar 460 facturas, únicamente nos generarán dos facturas, una para el mercado público y otra porque los edificios públicos. ¿Y eso es el día? O los edificios públicos. Y ese convenio es únicamente para respetar los tiempos, que nos estábamos, que son 10 días para el pago. De acuerdo a la ley, hay una ley que rige lo que es el Comisión Federal de Electricidad, siempre hay imposo por monosidad. Si nosotros nos pasamos el día de hoy, pues hay intereses, como cualquier persona que se pasa a la ley, como para la luz. Y el lado de ese menú es que nos fortalece energía, por eso nos dan 10 días para poder pagar y no tener ese tipo de problema. O sea, más que nada para eso supongo. No sé si está bien. Sí, tampoco. ¿Y se ocupa el acuerdo de cambio y yo para? Se ocupa, sí, porque firma usted, firma el síndico, el sector del tesorario y la verdad, etcétera, que se va a poner un momento y se requiere el acuerdo de medicamento. ¿Y el único cambio es el de este que corte cada quien? ¿Se cortan todos juntos? Todos juntos se necesitan 10 de cada uno. ¿Este es el único cambio? Ese es el único cambio. ¿El cobro es igual? Y el pago, 10 días después de ser naturales, después de ser fechado. ¿De acuerdo? Entonces quedan 10 días menos que lo que tú aprovechas del rendimiento, pero ya no va a esos puntos, ese es otro. No, porque yo pagaría en base al consumo. Yo tengo que tener que pagar ese consumo. Y para el siguiente mes, a la carrera del día 11, a la carrera del día 11 se puso 10 días. Y lo único que haría este corte de 10, ¿a cuál pagaría menos energía en el corte de 10 en el siguiente? Sí. Por los que sí gustaron, cortaban, pero ya lesionó, obviamente. Por los que se cortaban, por los que el corte era después de 10 días. Después de 10 días. Pero de aquí para adelante ya todo se normal. Sí, a la universidad. La ventaja para nosotros, la ventaja para ellos, porque creo que ahí vamos a morosidad. ¿Por qué nunca lo habían hecho? Porque no tenían esa modalidad. No, no tenían la flexibilidad de poderte pasar todos al mismo tiempo. ¿Y tú estás bien? ¿También? ¿De encastar? Entonces, si están a favor, de acuerdo a los presentes, los que están presentando. Siguiente punto. Oficio número 335-2020, suscrito por el licenciado Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Ciencias de la Municipal de la Cultura Solística, se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2020 de 597.504.854.87 pesos a 599.304.854.87 pesos. Y asimismo se autorizan los ajustes presupuestales de conforme a los que ha dado la petición. Sí, aquí estamos pidiendo que sea una ampliación de 1.800.000 pesos el presupuesto de ingresos y de ingresos de este 2020, traemos armamentos financieros. Y queremos tomar 1.800.000 para 10.000.000. El primer ajuste es para cemeterios. Si usted recuerda, surge un incremento del presupuesto de ingresos comparado a 2019 con 3.000.000 de ingresos de cemeterios, como 3.400.000 y más. Pero eso no es suficiente. El día de hoy venía Gustavo, el delegado de Campina de Guadalupo y Inuncia, dice, desgraciadamente en Campina, aproximadamente cada año son de 110, 120 fallecidos. Dice, y yo ahorita nomás tengo 3, a ver. Ay, no, no. Que no se compren. No, no. Sí, es que muchos ya tienen... Sí, pero... Pero acaso se necesitan a robar. Dice, yo tengo nada más, dice, para... 20, o sea, con lo que me dijeron de presupuesto, pues, con lo que me dijeron dinero, 20 gavetas. Dice, pero de verdad, andamos diario y no lo vas a hacer. Es aquí, es en San José, Capilla y Milpillas, y Capilla y Órgulas, que nos están dando el mismo problema. De que rebasa la necesidad como que tenemos. Y yo les digo, bueno, desgraciadamente no estamos nutrando como las gavetas, ni mucho menos. Pero es, es una, es un, es algo que se hace y se coja, ¿no? O sea, no, no, no lo estamos dando, no lo regalas. O sea, debería de haber con qué, porque se lo compran, se lo pagan y al momento seguir construyendo. Es lo que yo siempre he dicho, por eso aumentamos ahora. ¿Cuál razón es? En esta opinión de Perla, pero, o sea, pusimos dos millones, ¿verdad? Ahorita, o sea, pero no es, yo para mí, ¿verdad? Podríamos poner uno, no otro más, podríamos poner dos, que fueran en vez de dos, cuatro. Porque aquí en tema estamos más limitados todavía, de verdad. Capilla y Milpillas es un desastre. Es, es donde también traen mucho dinero, y digo, no es un regalo, o sea, se cobra. O sea, tampoco estamos lucrando, es lo justo lo que, no te sale, porque tenemos que dar el servicio. Pero yo creo que sí, no tenemos que estar nos limitando. No, a la gente dice que es una necesidad, no, dentro del dolor, del milón, no puedes ni comprar. O sea, no, eso no puede ser. Es ahorita la manera de hacer ese vino, y todo lo que impese por cementerio, eso va a faltar una planta familiar, en junio. O sea, que todo, que ya no vaya, yo siempre les he dicho, ya no vaya a la proveedora. Que vaya por áreas, y ver de verdad, y vamos a ver que de verdad son súper autosustentables. Es triste decirlo, pero se paga. Sí, claro. Se paga, no tenemos ni qué pedirle al ayuntamiento. Pues que quedara ya de una vez en el acuerdo, donde todo lo que se va a hacer, el cementerio, se quede en una sola cuenta, o en un apartado, que ya tengas que sus mismos rendimientos. Si sirve para las dos. De hecho, sea para ellos. ¿Para qué? Porque luego se dice, ah, pues si tengo rendimientos, pero se va para los dos. Hasta los rendimientos sea para ellos. Todo. Para poder ampliar. Yo sí creo que dentro de todo, de pilón, no tenemos listos. El año, las analizaciones pasadas son tres por los que tienen un barrio que llegaban. ¿Al cementerio? ¿Cuánto llegaban? Un millón. Pero ya cambió. Pero ya lo tenemos entre todos. Ya cambió. Ya con esto, debemos ver un poco de resultados. Sí, gracias. Un poco. Si no, de alguna manera, ya ver de dónde se desapoyen. Pero yo sí creo que tu dolor todavía ni siquiera tiene dónde depositar el cuerpo. Andar pidiendo prestado. Andar pidiendo prestado. Y problemas con otras personas. O sea, son servicios que el municipio tiene la obligación de dar. Entonces, yo creo que es muy completamente de acuerdo con esto. ¿Tú tenemos una alternativa? ¿Cuánto le dices de la noche? Para el cementerio. Para el cementerio, sí. El otro, el otro acústir, es una ampliación de 700 mil pesos para la foca de sonidos. Dos sonidos, dos equipos de sonido. Uno para la cabecera municipal y otro para las delegaciones. Es un tema que ya se ha tocado otros años. Pero, ¿por qué comprar los equipos de sonido? Estamos gastando anualmente cerca de 700 mil pesos. Ya que hay un equipo de sonido. Y no nos quedamos con el sonido. O sea, lo estamos pagando y no nos quedamos con él. Entonces, la señora proponía comprar un buen equipo de sonido. Uno para la cabecera municipal y otro buen equipo de sonido para las delegaciones. Para que en cada vehículo que tenga, que haya, ya se hagan a donde gastamos. O sea, a lo mejor no nos vamos a ahorrar los 700 mil pesos cada año. Es mucho, pero la mitad de 700 mil pesos si no lo vamos a ahorrar. Pero en dos años. O sea, pero todas las dos se han encontrado. Sí, pero comprar el equipo de 700 mil pesos. No, no. Ah, no, no. Ahí vamos para varios equipos de sonido. Sí, no, es que es uno solo. Pero actualmente el equipo de sonido es lo ponen un nuevo público, ¿no? Pero es suficiente el sonido porque no es un sonido grande. O sea, es un sonido para los pequeños. Pero por ejemplo, para los eventos, los que hay aquí en abril, rentamos el sonido y gastamos esos 300 mil pesos. 300 mil pesos. 300 mil pesos. Si fueran sonido nosotros, tendrán serían los 388 mil pesos. Acuerda, mantenimiento del año, gastamos 50, 60 mil pesos. Pero en tres, cuatro años ya recuperamos un unión y nos quedamos con el sonido. ¿Verdad? Creo, o sea, la idea es buena. No creo. Sí, porque, digo, yo lo diría a Virginia. Ya, le compré mi sonido. Y bueno, porque si no, entonces, de todas maneras, no te daba lo que necesito. Estaba, si no he llegado el sonido, tienes que llegar y acaban con la cuenta. Pero, ahí va otra cosa. No saben instalar, pero queman. Porque los sonidos, bueno, son dedicados. No, no, eso no se supone. El sonido, el que tiene la persona, los de los micrófonos, los reguladores de voltaje, etcétera, etcétera, para que sea, digo, valga la pena. Por eso, lo que me queda ahí es que cuando sea necesario para las delegaciones vas a mandar a una persona para decir, la de aquí. Porque si se lo prestas al delegado, lo instalan, le ponen, con eso tienes papel. Que a mí me lo tomaron. Por eso lo digo. Sí, la señora señalaba, buscar un lugar que ahí quiera el presupuesto y una persona que sea la responsable de estar de probar, trayendo, instalarlo y ese tipo de cosas. ¿Verdad? De las personas que ya crearon, que están probando. Y no nos ponen en especial. Alguien, alguien, creo que alguien de comisiones debería de ser, tiene que llegar y probar, en lo que sea, porque ahí fue donde no. Es un parqueado, uno de cerca, intentó ir al en el sonido y el te quedaste sin. A ver, en serio. Considero, como opción, tratar con el sonido es bueno. Y la gente que interpaga, creo que hay una persona, y los mamá son, que daría un nuevo en servicio de su estudio. Tito. ¿El fue el que pusimos? Tito Hernández, creo que él en cuestión, es consciente, en cuestión de, igual, por las conversaciones y cómo se va a hacer. Sí, no, tengo, 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 yo creo, para ver el tipo del sonido. Yo también, aquí en lo personal, todo, en la casa de ustedes, es consciente. ¿Por qué? Porque, y vaya, mi marido es de los que les gusta por un lado, por otro lado. Pero aquí tú es consciente, lo que le llamas, ahí está. Te enseña, hasta después uno les da, pues, capacitación y todo. No sé, no sé. Este, miren, yo creo, yo he visto todo lo que estamos rentando. Yo es decir, me he cansado de decirles de las mesas y de las sillas. Ya las pagamos y nos estamos dando 100 millones. Quedamos de comprar, no se han comprado y seguimos pagando y pagamos. Yo ya no sé. Yo no sé, pero no sé qué me lo probamos. ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Bien. Las sillas que llevaron fueron de muy mala calidad, porque también, del precio que querían. Lo bueno cuesta y lo que tiene durar. Las días de verdad, vayan a verlas si tienen más de 15 años. Y si es un evento que se usa diario, 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 es decir, sí. Y aquí las estamos pagando, es el segundo que vamos a pagar todo. Ojalá que salga de todo lo que hemos pagado de reyes a de nobles, para que vean lo que se paga. Y quedamos en todo. Y lo mismo nos está pasando. Bueno, ahora, en esto que sí, ya nos vamos a hablar sobre el certámbito, nosotros nos vamos a ver tal. O sea, en esta España ha habido cosas, como por la que ya no se ha visto tanto la necesidad de ciencias. Tienes apenas, porque ya va a ser. Pero, hay muchos eventos en el núcleo, de aquí, de presidencia, de dependencias. De estar en la humanidad. De estar en la humanidad. Sí, de estar en la humanidad. De estar en la humanidad. Si lo compramos ahorita, en el resto del año, ¿cuánto gastaríamos en referencia a lo que nos cuesta? No, digo, no sé cuánto es el sonido. Estamos poniendo 700. Estamos poniendo 700 para que sean varios equipos de sonido. Y ahí, por ejemplo, si se puede pedir la opinión del grupo público y de las dependencias que le tienen sonido, ¿cuál es el tipo de sonido que se nos ponen? ¿Cuál es el tipo de eventos que se realizan? Que tenemos que tener en, sobre todo, una prueba en el Auditorio Hidalgo, va a ser la prueba de la ley, porque es tan mala, que nos den buen sonido. Pero ahora, ¿qué es el tipo de sonido? Pero ahora, ¿qué es el tipo de sonido? Ese sonido se tiene que probar con gente. Ah, lo probó. Porque se oye diferente, yo diría que se debe desde el fin de ahí, y se oye diferente, con gente, y porque le bota, le bota al pecho, y entonces se oye. Y no es mejor uno solo, bueno, 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 y bueno, pregunto, porque y que se encargue una sola persona del sonido que diga, yo me lo llevo, yo me lo traigo, no me lo llevo, yo me lo traigo. Claro, para ustedes van a mostrar varias consolas y varias bocinas, si requieren, es decir, el tipo, el señor pequeño, no vale conecta a dos tres bocinas, sonido. Y eso es una manera de conecta si lo llevo es bocina. Yo hablo de un equipo bueno, de uno solo bueno, con esa clase de bocina 10, 15, yo no conozco de eso. Pero hablo de que, sea una sola persona, porque cuando se meten muchas personas, a que tú llevas el estudio. No, no no. Eso hablo, que si es una sola persona, ese da basto para cualquier lugar, al que vive, se lo llevan. para mezcala se lo lleva para mejor porque puede haber que haya conocido el salario en dos por eso, pero yo decía que vamos a hablar con uno, ver como nos resulta ver como está como funciona y después adquirimos los demás yo mi idea sería empezar con uno ver que tal nos va y que se necesita para que se necesite ya vernos el funcionamiento y después adquirimos otro, o sea, empezar con uno no va a pasar a comprar todo entre más tenemos menos cuidado, porque dicen ah, se quemó esta cocina, pero acá tenemos otra se quemó esto pero acá tenemos otro yo digo, vamos eso es lo que yo digo, una sola persona que no la puede matar animando más que una sola persona que está en el cuerpo y entonces cuando nos ahorramos con uno y entonces vemos cuántas veces se repitió el evento o sea, coincidimos que teníamos otro evento y empezamos o sea, a decir con una tabla y entonces, mira en esta ocasión se necesitaba en dos partes no, pero eso ya lo sabemos eso ya lo sabemos eso ya lo sabemos mira hay que juntan las fiestas aquí en Tepa con las de capilla de Guadalupe se juntan las fiestas capilla de Milpillas con capilla de Guadalupe que yo lo sé porque son eventos que o voy a un lado o voy a otro y no podemos hay eventos que sí se necesitan pero podemos que en un mismo en un mismo sonido se les explica exactamente se les explica que se le van a dar necesidades o que va a dar tu en su ocasión esa es una necesidad que un sonido se te pueda dar que sea un una linda un rompecabezas para ir a la pieza ¿no es eso? ¿no es ese sentimiento? no, yo creo que ya lo que me hicieron no, yo creo que de verdad estamos para mí no nos quedamos nada yo creo que un sonido modular es el sonido donde la raíz en todo punto es para eso y de este mismo a lo que vamos más pequeño para este mismo lo que vamos a un pequeño que es la suya con su mano lo va a estar yo creo que es como así y compras dos o tres consuetas que es a las que se les pone que el equipo sonido y ya lo puede separar dos o tres sonidos si necesitan comprar dos o tres equipos de sonido pues es que la consuleta no es cara no, no puede ser hasta mil pesos de 10 canales hay unos 90 mil pesos de como de 10 canales ¿de 10 canales? sí yo digo que sí se necesitan nada más digo que no los atras claro uno o menos que sí nos sirva para mucho y ya vemos en el camino oye se necesitan los cargos no, 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 no nos va a redituar nada no, no no quiten ya más porque muchas veces la verdad es que los ingenieros de sonido sí necesitan saberlo no es tampoco tan fácil si yo le voy para acá si yo le voy para allá si eso o sea no es nada más así conecto pongan bucinas por la otra no, no, no la suena es toda la suena por eso por eso este tito yo creo yo creo que es cualquiera la obligación para que se le compre que le dé capacitación no a uno porque es de uno que se le da y que si algún día las van a colocar en algún lado diferente con esa condición de oye en ese lado no sabemos por qué pero no sigue bien puedes venir a auxiliarnos o sea con esa en las bases de la licitación se le pone que sea con uso de capacitación de asesoría que en las en algunas ocasiones que se necesitan no pongas nada más en una no en la otra muy bien no, no, no muy bien quienes conocemos de este tipo se va a comprar una persona muy 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 necesidad muy necesidad no, no no, no si lo conozco pero no no, no no, no en el diablo de Ciro de la Lapa no, no el otro el otro es 100 mil pesos para que diga una banda si esta el área de artística ecológico lo que es la banda de separación de residuos trae unos 108 parchadas pero son con grapas entonces con el primero que alguna grapa le da en la mano a alguno de los que están es la banda o se rompa la banda y se presenta ya va a ir reparado no sé se abrió el recital y se abrió esa banda yo otra vez he dado las fotografías y la verdad da pena cuesta como 60 mil pesos la banda yo le puse 60 mil pesos 60 mil pesos te hará la banda una grapa y no te la quedamos te da una pena esta estrellera o sea la verdad no hay que alegrar entonces entonces tenía un preocupado otro día buscamos una manera de hacer una relación comentar a la señora y le dice adelante llegamos para adelante y aprovechando ahorita que vamos a meter a esta comisión pues nada te va a hacer aprovechando yo este punto quiero comentarte nena que tenemos que buscar el tipo presidente no les están comprando o sea toda la gente que recoge los planes nadie tiene video voy a dar estos planes yo creo que nuestra obligación como como personas socialmente responsables de la contaminación necesitamos buscar que nos repuscar a alguien pobre eso eso me lo comentaron las redes de un plan que se recibió y que no les pongan el mismo o sea no, no eso nos tiran a la bueno bien no 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 son todos los plásticos tienen todos así se no no pero que no 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 está generando combustible a partir de de lo si se se trabajan los membrillos ya le compró el proyecto y está generando combustible a partir de lo posible de esa y no cualquier otro municipio el de Ezequilada ya se llevó la información y está investigando eso y aparte se está investigando de comprar la llanta triturada que son los proyectos que se van a hacer de comprar no solo la trituradora para como dos índices la trituradora 300 pero se desecha todo la llanta no se la lleva completa se llama más una parte es una contaminación cratas, alacranes hay un kinder a las espaldas o sea, eso es mucha contaminación entonces ya están investigando los posibles compradores de llanta titulada y la situación es sobre el tipo plástico es una cantidad de video y me lo comentan de ellos que se tira al vertedero entonces ¿por qué? que en el municipio no hay nadie que quiera coger el video nuestra responsabilidad socialmente responsable fue que nos sigamos bien, coger el video moción, como no son ocasivas pero la gente no lo lleva porque no se los paga como no se los paga la gente no lo lleva no vas a gastar gasolina en llevarles o ni siquiera el de abrigo el de abrigo bueno, pero es que los propiedad juntan en su casa y hay que un cambio de metas y van a vender pero eso no lo ven y eso es un problema porque además se va a la basura son toneladas mucho más pesadas o sea, aumenta la basura del peso porque muchísimo muchísimos porque hay que darme como otra ¿ustedes saben decirle al coordinador de las plantas que investigue su obediencia en mi hermano? a ver, bueno pero ya estamos con la primativa serían entonces aquí formo que se integra el director Gustavo y serían aquí los primeros el dictamen es si está a favor de autorizar el dictamen de acuerdo a lo expresado lo he explicado y de aquí también salió un acuerdo el acuerdo es sería el acuerdo realizar una aportación adicional en el mes de julio de 2020 para partir de los recursos serán aquellos que se le caben por el mismo concepto y cobró la ley usen el acuerdo para saldar seis meses se tiene el monto y se aporta ¿sí? si están a favor lo pueden ver no están ok gracias siguiente punto serían puntos varios bueno yo lo que quiero comentar adelantando lo que quiero comentar bueno pues no no puedo comprobar mejor si hace que me lo ok así es siguiente punto sería la clausura pues cierto la 1146 estamos terminada la sesión número 46 de 45 de 45 muchas gracias muchas gracias